Ya, entonces llegamos por fin a la etapa 4, ¿cierto? Donde vamos a un poco hablar de cómo creamos una página de ventas que vende. Pero para llegar a una página de ventas que vende, ¿cierto? De alguna forma nosotros tenemos que transformarnos en vendedores. Que es algo que cuesta entender porque por lo general lo único que queremos hacer es vender, 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 vender sin entender por qué compramos, sin entender por qué la gente compra o sin entender qué es lo que nosotros debiéramos hacer antes de salir a vender, ¿cierto? Esa parte es bien complicada porque si bien es cierto suena bien, nosotros no lo hacemos. Nosotros no entendemos que el 80% o el 85% por ahí creo corresponde a un trabajo de investigación. El 85% de una venta corresponde a un trabajo de investigación. El otro 15% es solamente la letra, es solamente la página de ventas que estamos haciendo. Entonces, por lo general, como personas, cuando estamos haciendo anuncio, siempre cometemos un error. Y ese error se llama, bueno, impaciencia, ¿cierto? O sea, somos muy impacientes porque creemos que es llegar y tirar anuncios y dejar que venda, pero luego no funciona y estamos buscando, ¿por qué no vende? ¿Qué pasa? Ayúdenme, otro curso, otra persona, que te den alguna asesoría privada porque mis anuncios no están funcionando. Pero claro, yo siempre hago una pregunta. Oye, muéstrame la investigación que hiciste con tu cliente antes y no la tenemos. ¿Por qué no la tenemos, cierto? Porque de pronto no entendemos que le estamos vendiendo a una persona. De pronto le damos toda, 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 toda la responsabilidad a Facebook con su inteligencia artificial para que defina cuál es nuestro cliente objetivo que nos va a comprar y ya. Y ya. Y vamos testeando por ahí y vamos segmentando. Al final creemos que todo este menjuge de hacer ventas lo termina siendo Facebook. Y en realidad es una unión, ¿ya? Porque nosotros estamos comunicando algo. ¿Qué estamos comunicando, cierto? Hacemos un anuncio. El anuncio tiene un objetivo inicial que es, oye, parar un poco y darnos el espacio para que podamos lograr algo. Vamos a hacer esto por aquí. No, aquí ya está. Lo siento. Damos un espacio para lograr algo. Ese es algo importante que es la atención. Acuérdense, estábamos en una economía de la atención donde necesitamos, necesitamos de alguna forma que nos regalen ese segundo de atención. Pero, ¿qué hacemos con eso? ¿O cómo sabemos a quién le estamos apuntando, cierto? Nuestra impaciencia finalmente es el resultado fiel de los resultados malos que tenemos. ¿Por qué? Porque no somos capaces de diferenciar dos cosas. Una cosa es la inteligencia artificial de Facebook. Los algoritmos son realidad de todo, ya sea Instagram, TikTok, la red social que sea, Google también. Todo tiene una forma de definir al ser humano, pero no tienen esto, ¿cierto? Tienen una forma, pero no tienen el acceso a esta cosa, a esto. Entonces, como no hay acceso, ¿cómo los definimos? ¿Cierto? Hay una gran diferencia porque, por un lado, tienes intereses, tienes demográficos. O sea, todo lo que da la inteligencia artificial son demográfico, género, trabajo, ingreso. Así va clasificando a las personas e intereses. ¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa cuando hablamos de que en realidad estamos haciendo o estamos haciendo publicidad para una persona? Nos olvidamos de que esa persona es algo o quién es, ¿cierto? ¿Quién es? No estoy hablando de el avatar que uno crea. No estoy hablando de el famoso buyer persona que hay que crear. No. O sea, yo soy un poco enemigo del buyer persona. Porque resulta que cuando tú defines todo este buyer persona mediante los intereses demográficos, género, trabajo, ingreso, interés y bla, bla, bla. Te estás olvidando de que hay una persona por atrás. Te estás olvidando de que esa persona quiere ser algo. Todos los seres humanos queremos ser algo que no somos, ¿cierto? Tenemos una naturaleza expansiva. Estamos buscando cosas más. Siempre estamos buscando más, buscando más, buscando más. ¿Más de qué? Más de todo. O sea, hay gente que quiere ser más saludable, hay gente que quiere ser más, no sé, espiritual, es más sano. Millones de cosas. Más deportivo. Imagínate, hay millones de cosas. Siempre tiene que ver con el más. Más. ¿Por qué? Porque el ser humano posee un deseo de transformación que no para de crecer durante el tiempo. No para. Entonces, si no para, nosotros debiéramos empezar a mirar hacia dónde. ¿Hacia dónde tenemos que apuntar o qué tipo de lenguaje tenemos que usar en cada una de las etapas de contacto con este ser humano? Más allá de solo pescar un anuncio, lanzarlo y ya, y olvidarte de la cosa. ¿Cierto? Esa parte muy importante es lo que algunos lo mezclan en el copywriting, otros lo mezclan en textos persuasivos, otros lo mezclan en comportamiento del consumidor, pero en realidad es comunicación. No es que yo esté dándote una teoría nueva, pero si te vas a comunicar con un ser humano, tienes que entender que tanto tu oferta, ¿cierto? O sea, tu producto, tu oferta o lo que quieras mostrarle al universo, tiene que ser coherente con el mensaje que le vas a dar a esa persona. Porque le estás hablando a una persona y ese mensaje va a ser distinto de acuerdo al nivel de contacto que tienes con esa persona. O sea, si alguien te conoce, no le vas a hablar de la misma forma de alguien que no te conoce. Entonces, ¿por qué no funcionan mis campañas a veces? O en realidad, ¿por qué no tenemos el resultado que estamos esperando? Es porque muchas veces olvidamos, olvidamos que hay que entender que nosotros estamos comunicando una oferta con un mensaje determinado a una audiencia determinada. O sea, son esos tres puntos los únicos que tenemos que aprender a conjugar para tener una venta. O sea, ¿qué tipo de oferta estoy dando? Que no es el descuento, sino que si nuestro producto, ¿cierto? Ayuda, por ejemplo, a que ese ser humano tenga más de lo que tú estás esperando, de lo que él está esperando ser. ¿Y cómo se lo vamos a comunicar? No se lo podemos comunicar de una forma directa. O sea, aquí te voy a explicar que existe, que es la parte de esta introducción del curso, que existen niveles de conciencia distintos, donde nosotros vamos a tener distintos objetivos y también distintos tipos de conversación. ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver esto con la página de venta? ¡Puta, mucho! Muchísima, porque el cliente o el prospecto ya tiene un nivel de conciencia cuando ve tu anuncio. Dependiendo de ese anuncio que tú vas, que va a ver, tú vas a empezar a entender qué tipo de página de venta vas a crear. ¿Cierto? Entonces, oh, ¿es bueno tener una página de venta para retargeting? Sí. ¿Es bueno tener un anuncio distinto para retargeting? Sí. ¿Es bueno tener una página de venta para público frío? Sí, al 100%. ¿Qué significa el público frío? ¿Es solo view content? ¿Es solo una estratagema que dice, oye, este cliente no te conoce? No tiene algo un poco más que ver. Tiene algo que ver con la persona. ¿Cierto? Entonces, aquí vamos a explicar un poco esta gráfica, donde está aquí entre medio, aparte de todo lo que hemos ido conversando, vamos a explicar esta gráfica. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Cierto? ¿Con qué niveles de conciencia tenemos a la hora? A la hora de presentarnos con tu producto. O sea, ahí abajo, al final les dejé una frase que dice, tú nunca eres un vendedor, siempre es un comprador. En la medida que tú entiendas que tienes que mirarte como un comprador y no como un vendedor, vas a ir entendiendo un poco más de cómo piensa la cabeza de este ser humano. O sea, tú eres el mejor prospecto. No es que si el producto te gusta a ti o no, porque no tiene nada que ver con el producto, tiene que ver con el ser humano. Entonces, una buena página que vende, entiende este tipo de cosas. ¿Cierto? Vamos a ver. Tenemos el primer nivel de conciencia. Aquí en la tablita, vamos a llamarle así. La definí por números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco niveles de conciencia. Pero también, ¿qué tipo de lenguaje debiéramos llevar con cada uno de esos clientes a la hora de plasmar? Después vamos a ver cómo se plasma. O sea, esto va a poder decir que primero entendemos esto para que después, cuando vayamos a hacer el sitio, ¿cierto? Como te voy a explicar paso a paso, donde te dije, en este bloque vas a poner tal, tal cosa, tal cosa, para hacer un viaje. Un viaje para que el cliente de frío pase a caliente. El que quiera bajar, compra. El que no, para afuera. ¿Cierto? Ese es el objetivo. Pero entendamos qué es lo que sucede aquí, que es algo muy interesante. Muy interesante. O sea, ¿cómo podemos crear un viaje con solo una página? ¿Se puede? Probablemente sí. Hay gente que lo hace. Lo puedes apoyar con tus anuncios al 100%. Al 100%. O sea, acuérdense que en los módulos anteriores hablamos también sobre la cantidad de ventas, ¿cierto? Una cosa era, oye, tú puedes vender 1.9 productos a 25 lucas diarias de inversión y no ganar nada. Pero si tú logras subir ese 1.9 a 3 productos, que 1.9 son 2 productos, ¿cierto? Si lo logras subir a 3 productos, ¿cuánto ganas? Al tiro había un profit de 500 mil, creo, algo así. Que empezabas a ganar dinero al tiro solo con subir una venta diaria. Entonces, el juego de la venta no es un lucky strike. No es un, oh, le pegué al winner y le dice, tú vas construyendo un viaje de ventas, vas construyendo una venta consistente, con un número que te ayuda a ti para poder lograr el objetivo que diste. ¿Y cómo lo hacemos? Entendiendo esto. Es súper simple. Cuando el cliente es un cliente frío, que no sabe nada de ti, no sabe nada de tu producto, el único lenguaje que yo puedo usar es demostrativo. No puedo ser, no puedo obligarlo a algo, ¿cierto? Yo lo que necesito es que él vea que existe un problema. Porque él no es consciente, pero él ni siquiera sabe que hay un problema, ¿cierto? Entonces, hablamos, algunos hablan de las necesidades del ser humano. No es crear una necesidad, es hacerlo consciente de que tu producto, ¿cierto? Tu producto ataca sobre un problema determinado o tu servicio ataca sobre un problema determinado. ¿Ok? Entonces, cuando tú entiendes eso, la forma de comunicar ya no pasa a ser algo obligatorio. Porque si por lo general se dice, oye, ahorra tanto aquí. Oye, un cliente, un cliente que ni siquiera te conoce. Quien ni siquiera conoce el producto, ¿cómo va a ir a ahorrar contigo? Pasa a ser ilógico, ¿cierto? La mayoría de los anuncios que nosotros vemos, por lo general son así. Tienen ese tipo de mensaje. De hecho, cuando nosotros hacemos anuncios de dropshipping, también salimos directamente. Pa, 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 al tiro. Compra aquí, estos son los beneficios. Tu, 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 tu. Bueno, terrible. Ocupando un lenguaje totalmente directo. Haciendo como, de alguna forma, obligando a la persona a tomar acción ahí mismo. Y eso es un gran problema. Es un gran problema. ¿Por qué? Porque no funciona. Puede que funcione. Sí, hay gente que le ha funcionado. Sí, pero por algo. Dejan de venderlo en el tiempo. Por algo esta metodología que el universo te enseña a hacer drop tiene que ver con explota el producto y olvídate. No hay nadie que explote el producto y lo mantenga dos años. No, prefieren explotarlo rápido, rápido. Y es por eso. Porque la curva logra hacer esto de la explosión, pero nadie sabe mantenerlo. Y como no sabes mantenerlo, es difícil entender o ir creando una base de datos que te mantenga como una empresa. Entonces, después estamos llorando, después estamos reclamando porque, puta, no crecemos. Y es natural. Es natural. ¿Por qué? Porque no entendemos que el cliente tiene un viaje completo que pasar por nuestra página. Solo queremos ir, venderle y olvidarnos. No está mal. Yo lo hice. Sí lo hice. Pero cuando entendí, ¿cierto? Que había que llevarlos. Porque yo soy muy vendedor. Había que llevarlos por este viaje. Entendí también que la forma en que había que expresarse era totalmente distinta. Por eso siempre les recomiendo, cuando hacen un anuncio de ventas, no salgan con el, esto te va a cambiar la vida. ¿Cierto? Sale con una frase bonita de apertura. ¿Para qué? Porque vamos a tratar de mostrarle al muchacho que existe un problema al cual podemos solucionarlo. Entonces, en el primer objeto de nuestra página de ventas o de nuestro anuncio, que también va a ir a frío, no podemos hablar de los beneficios. Porque a nadie le interesa. ¿Cierto? No puedo darte un beneficio. O sea, hay una prima del marketing que dice que es imposible venderle a quien no conocemos. Y tú vas a decir, oye, pero si yo vendo todo frío. No, no, no. Está bien. Pero yo no hablo de conocer. De conocer directo dentro de una persona o no. Hablo de que el muchacho que está viendo vea la utilidad de lo que tú le quieres vender. O sea, el problema se presenta al principio de una forma muy sutil. Porque tienes que entender que durante todo este tiempo hablamos de más de 100 años de publicidad. Más de 100 años de publicidad. Hoy día la gente ya no quiere ventas. Hoy día el cerebro se cierra al vendedor promedio. Hoy día se le cierra al vendedor violador que le dice, ah, ya me llaman, cómprame aquí, aquí esto te va a funcionar. Se cierra. Se cierra y no responde. Entonces, cuando se cierra y no responde, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? Tenemos que buscar una apertura. Entonces, entendamos que son inconscientes del problema en el nivel 1. ¿Cuál es nuestro objetivo? Súper simple. Visualizar el problema. Hacer que el muchacho vea el problema. Vea, vea, vea el problema. Pero no diciendo, tienes un problema. Porque eso es muy directo. Eso es muy directo. ¿Cierto? Es muy directo y tú no puedes asumir tampoco jamás que otra persona tiene un problema. Sino que vamos a tomar algo de esa forma. Lo vamos a explicar cómo se hace directamente en los próximos módulos. Una vez que ya visualizaste el problema, tienes otra oportunidad en el tráfico frío. ¿Cierto? De repente tu problema es muy evidente. Y es tan evidente que ya no necesitas hacer que la gente vea el problema porque es fácil. Lo puedes hacer con el video, por ejemplo. Vamos mezclando instancias. El video, por ejemplo, nos ayuda a visualizar el problema. Y luego, el copy que vamos a usar en ese anuncio nos va a ayudar a educar. Porque tenemos que tener un lenguaje educativo ahí. Porque vamos a mostrar cuál es la solución. Si yo quiero mostrarte la solución, te tengo que educar por la solución. Entonces, ahí vamos entendiendo, por ejemplo, por qué las innovaciones requieren tanta inversión en marketing. Porque tienen que enseñarte qué es lo que solucionan. Una, dos, tres, cuatro. ¿Y cómo lo solucionan? Porque por lo general nosotros no sabemos. El ser humano no sabe cómo se solucionan las cosas. Entonces, mientras no sepa, necesita inversión en marketing. Necesita que la gente entienda, que vea por qué, por qué, por qué, por qué esto le va a funcionar. Esas soluciones, ¿cierto? Son comportamientos donde tu lenguaje a utilizar son totalmente de experimentación. Mira, lo escribí como la nalga ahí. De experimentación. Experimentación. Y aquí falta la N. Listo. Son lenguajes de experimentación donde yo te voy a inducir a ver la solución. Tú no sabes cómo es la solución. Entonces, te hago visualizar la solución, pero desde mi punto de vista, cómo mi producto, mi servicio, soluciona el problema que tú estás buscando. Eso transforma a una persona que no te conocía en algo más como del tipo, a ver, y entonces quiero conocer un poco más. Además, abres la puerta. Por eso, tu copy tiene que ir orientado más a una solución que a los beneficios del producto o a los beneficios del servicio. Da igual. Entonces, en una página de ventas, cuando hablamos de esto, tenemos que tener esta misma estructura, ¿cierto? O sea, hay metodologías donde vamos a tratar la atención, luego vamos a manejar los intereses de cada una de las personas, luego el deseo y el llamado a la acción, todas estas cosas con metodologías que existen hace muchos años. Pero tú tienes que entender en cada paso qué tipo de lenguaje vamos a usar, que es lo más importante, porque estamos comunicándonos. Eso es algo brutal, brutal, que olvidamos muchas veces que estamos comunicándonos. Más allá de que queremos vender, tenemos que comunicar nuestra idea, nuestro deseo, ¿cierto? Todo nuestro, nuestra, no sé, todo eso hay que comunicarlo. ¿Para qué? Para que la otra persona lo tome y diga, oh, sí, lo quiero para mí, porque es una conexión, parte de una relación. Entonces, cuando tú ya hiciste consciente al cliente o al prospecto de tu solución, consciente no es que la quiera, ¿cierto? No es que la quiera, sino que diga, oye, realmente eso soluciona el problema que estoy pensando. Ahí recién vas a usar tu lenguaje autoritario. ¿Por qué? Porque tienes que demostrarle al cliente, demostrarle que todas las objeciones que le van a suceder en ese minuto, tú las puedes superar. Pero nos centramos no solamente en las objeciones, nos tenemos que centrar también en los beneficios de cada una de las cosas. Entonces, claro, ahí donde hay muchas técnicas donde tenemos que empezar a hacer pensar al muchacho sobre cómo va a disfrutar de estos beneficios. Y ya hablo de la palabra disfrutar, para que te la graves en la cabeza, que es lo más difícil, disfrutar. No es que tú vayas a disfrutarlo, sino que en la medida que tú le generes una emoción positiva, va a estar más abierto a comprarte. Y si va a estar más abierto a comprarte, eso es lo que estamos buscando. Ahí sí podemos usar un lenguaje directo. Pero ese tipo de lenguaje directo no puede ser del tipo, somos la empresa mayor, más grande del universo, bla, bla, bla. ¿Por qué nadie habla así? O sea, piensa tú que tienes que hablar como si estuvieras hablando con un amigo. Tienes que hablar en el tú y yo, ¿cierto? Tú pones esto, nosotros ponemos la solución. Tú, pa, 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 así, es tal cual. O sea, de esa forma vas a lograr generar esa conexión, ese tipo de lenguaje que necesitamos para el empujoncito, ¿cierto? Solo un empujoncito para llegar a la venta, ¿cachai? O sea, en ese punto no estamos buscando vender tampoco, estamos buscando empujarte. ¿Hacia dónde? A lograr la conversión. Entonces, esa parte del lenguaje sería quizás una de las más importantes, más allá del cerrador, porque aquí te tengo que convencer. Y si te tengo que convencer, no puedo utilizar, ¿cierto? No puedo utilizar un lenguaje persuasivo. Y acá hay una gran confusión. En la otra etapa, consciente de tu producto, yo soy persuasivo. Ahí recién empiezo a persuadirte. Lo natural es que confundamos esto y empezamos a ser persuasivos desde el inicio. Tratamos de creer que la venta es así, que es una persuasión completa, que va, 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 ven, 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 llorador. Pero no, no es así. Es un intercambio cultural, casi por así decirlo, en cuanto al lenguaje. Entonces, tú eres autoritario para demostrar lo que tu producto hace. Eso aumenta la confianza. Demostrar lo que tu producto soluciona, eso aumenta la confianza o la certidumbre sobre, ¿cierto? Para demostrar que con este producto vas a tener determinados beneficios. Ahí recién hablamos de lo que estaba hablando en el punto anterior. De apuntar hacia dónde es lo que el ser humano quiere. La naturaleza expansiva de lo que quiere. Siempre quiere más. Entonces, si quiere más, busca qué es lo que más te da este producto. Si te da una vida más espiritual, aprovecha. Si te da una vida más saludable, aprovecha ese punto. Es parte de ahí, ahí donde nosotros atacamos en cuanto a beneficios. Los beneficios no son el producto en sí. No son que aumenta la irrigación sanguínea. O sea, bueno, esos son detalles, son características. ¿Cierto? El beneficio es cómo, ¿cierto? Cómo va a transformar al ser humano usando tu producto o servicio. Eso es lo que vende. Eso es lo que vende. No a la mierda de poner los datos de tu producto. O sea, esa hueá, ponla donde queráis, entre medio, calladito. Pero estamos buscando entender que cada ser humano quiere transformarse. ¿Vale? Entonces, en ese punto, donde tenemos este famoso lenguaje autoritario. Claro, ahí sí nos podemos dedicar a hablar de ti a ti. Y recién ese cliente ya te tiene que haber conocido antes. Ese tipo de lenguaje es para un segundo impacto, no un primer impacto. Y hablemos de que puede ser que cuando tú haces un anuncio, primer impacto, segundo anuncio, llega a tu página. ¿Ves? Entonces, cuando el muchacho o el prospecto llega a tu página, ya está consciente de la solución. Para que vayamos creando este viaje. ¿Cierto? Si llega a tu página, tienes que entender que ahí ya no tienes que estar explicándole el problema de nuevo. Ni tampoco haciéndolo visualizar la solución. Ya lo vio en el anuncio. Puedes ocupar dos, tres líneas para eso. Cien por ciento. Rápida salida. Pa, pa, pa. Pero, bueno. Las páginas de venta que tenemos, por lo general, tienen millones de monitos. Blah, blah, blah. Y explican una, dos, tres veces. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. No. Acuérdate que tenemos micro, micro, micro segundos de atención. Y esos micro segundos de atención hay que aprovecharlos al máximo. Entonces, el lenguaje directo lo vamos a empezar a usar en nuestra página porque ya viene un cliente semi-prospectado. Con ganas de comprar. Y lo único que está buscando es entender, ¿cierto? O qué va a ganar. O en qué se va a transformar con tu solución. Y hay que aprovechar eso. Porque llegó por una intención. Aquí también se empieza a mezclar la otra teoría que yo tengo que se llama los niveles de intención. ¿Cierto? Que lo he explicado en los otros videos de YouTube bien largos que están en mi canal. Pero aquí hablamos de la página de venta directamente. Entonces, este tráfico empieza a aumentar su temperatura y empieza a ser un poquito más tibio. Poquito más tibio. ¿Cierto? Entonces, una vez que el muchacho, ¿cierto? Ya entendió cómo disfrutar los beneficios. Ya se visualizó. Y ya le dimos el empujoncito. Toca cerrar el trato. Pero ahí utilizamos un lenguaje persuasivo. Porque ya está consciente de qué es mi producto. De qué es el servicio que estoy dando. De qué es la solución. De a qué problema soluciona, ¿cierto? A qué problema está atacando. Entonces, ahí sí, yo ocupo un lenguaje persuasivo. De toma acción. Puedo tomar mi prueba social para eso. Tantas personas han comprado esto. Y ya, papá, papá. Puedo ocupar todas mis técnicas de convencimiento. O también, la más básica de todas, es la mejor oferta irresistible del mundo. Un descuento poderoso, bla, bla, bla. Pero es como empujar a la venta ahí. Recién ahí. Entonces, nuestras páginas lo hacen al revés. Tenemos el mono arriba. Que dice, compra aquí. Le ponemos todo lo, las scarcity, que se acaba mañana, que bla, bla, bla. Y esto es los cerradores. Bueno, ¿funciona? No te lo niego. Pero tienes una segunda oportunidad para abajo. Porque siempre tienes que ser abierto. Abierto a estos dos tipos de clientes. Existe cliente que te compra rápido, que quiere entrar, comprar y salir. Pero existe otro tipo de clientes que lee. Y cuando tú ves las estadísticas y ves que solo tienes una tasa de conversión del 1% o del 2%, podrás entender que la gente que te compra directo, rápido, es una mierda. Son muy poquitas, ¿cierto? Porque 1 o 2% de mil personas que entran en tu sitio o aún compraron. Entonces, busquemos tratar de llegar a 4% o al 2 o al 3%. Si tienes 1, trata de llegar a 2% de tasa de conversión. Si tienes 2, trata de llegar a 4. Y vas a estar doblando el resultado con un poquito de esfuerzo. Y eso se da entendiendo esto. Entendiendo qué es lo que tienes que mejorar en cada uno de los pasos. No es, no es el producto. Es tu forma de venderlo. Es tu forma de expresarlo. Es tu forma de mostrárselo al mundo. Ahí es donde hay que empezar a manejar. Entonces, si tú ya tienes algo que te vende 1 o 2 al día, empieza a ver dónde está este punto. ¿Cómo puedes mejorar esta parte? ¿Cómo puedes mejorar el copy? Porque siempre lo he dicho. El anuncio llama la atención. El copy o tu página de ventas es lo que cierra la venta. Entonces, empecemos a mirar qué es lo que sucede aquí. ¿A quién le queremos vender y qué es lo que estamos mirando? ¿Cierto? Entonces, ahí sí también tenemos un lenguaje directo. Compra aquí. Compra ahora. Se acaba mañana. Pero ahí recién, después de haberlo pasado por todo este embudo de venta. La página tiene que parecer un embudo. La pura página. Y finalmente, finalmente entendemos que cuando el cliente ha decidido entregarte tu dinero y tú has decidido corresponder ese dinero entregándole un servicio o entregándole un producto, lo único que queda es la relación. La relación en el tiempo. Y ahí ya son parte de la familia. Ya es parte de tu bolsa de cliente. Ya es parte de tu bolsa de crecimiento. Optar a que ese muchacho te compre dos o tres veces al año es el único secreto de un resultado exponencial. Cuando tú le vendes a uno y el servicio fue tan como la mierda, ¿cierto? Venderle de nuevo va a ser imposible. Lo perdiste para siempre. En cambio, un cliente que le vendiste, lo atendiste bien, lo atendiste bonito, te va a recomendar, por un lado, y también te va a volver a comprar. O también le puedes mostrar ofertas directas y restarle todo el costo de la conversión de Facebook. Y te va a comprar igual, ¿cierto? Porque funciona. Ese es el objetivo de tener base de datos de clientes. Ese es el objetivo de tener un negocio que, en el tiempo, va captando clientes. Si capta clientes, funciona. Ese es el objetivo de todo. Si capta clientes, puedes crecer exponencialmente. Si no capta clientes y solo estás vendiendo y estás esperando que a los tres meses te baje la tienda, resultado exponencial de las pelotas. No vas a tener nunca. Súper simple. No lo vas a tener nunca porque siempre vas a estar saliendo a buscar el cliente más caro de la historia, que es el cliente que no te conoce, el cliente frío, el cliente prospecto. Tienes que ir a prospectar, 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 prospectar. Entonces, cuando ya tienes una base, venderlo es un resultado exponencial porque ya prácticamente tanto tu lenguaje como la dirección del lenguaje, ¿cierto? Tiene que ser cercana, cercana, cercana. Tú eres parte de eso, somos parte de algo. ¿Qué significa ese algo? Si tu producto da más salud, eres parte de una comunidad de más salud. Y tienes que empezar a gestionar tus mails, empezar a gestionar tus mensajes, tu imagen de marca, todo con respecto a eso. Porque ahí es donde tienes un crecimiento exponencial, ¿vale? Entonces, antes de que pasemos ahora a ver cómo se estructura cada una de las zonas de la página, es importante que entiendas esto. Es importante que eres un vendedor. Es importante que, como sale ahí, eres un comprador. ¿Para qué? Para ser el mejor vendedor tienes que ser un comprador. No hay que justificarse. La mente no justifica por qué compra. Pero analizar, por ejemplo, por qué compramos algunas cosas, nos sirve mucho ese ejercicio para entender en qué nivel estaba yo cuando estaba comprando lo último que te compraste. ¿Te compraste algo? ¿En qué nivel estabas? Empieza a mirar, empieza a mirar, empieza a entender cómo funciona esta cabeza. Porque cuando lo empiezas a ver y cuando lo empiezas a auditar en todas sus acciones de compra como comprador, te vas a ir dando cuenta que hay mucho marketing ahí. Y cuando ya lo entiendas y lo vivas como parte de tu experiencia, va a ser muy fácil que lo puedas empezar a aplicar a tus páginas. No es teoría aún. O sea, esto lo puedes encontrar en varias partes. Y todas las personas te lo van a explicar de forma diferente. Pero son prácticamente lo mismo, ¿cierto? El nivel de conciencia del comprador no es una hueá nueva. Y no tiene que ver con lo holístico hacia arriba, sino que tiene que ver con el problema, la solución, si sabes del producto y cómo generamos la venta y cómo lo explotamos para adelante y nada más. Pero piensa, piensa que si esto para ti, tal como para mí, es inconsciente, mira la calidad de anuncios que vas a empezar a hacer. Hoy en día te puede costar. ¿Por qué? Porque no lo has experimentado. Pero cuando lo empiezas a ver, lo empiezas a auditar, lo empiezas a vivir todos los días, si te empiezas a preguntar o a conversar con la persona que está al lado tuyo, oye, hablemos de lo que compramos la última vez, ¿por qué compramos este auto? ¿Por qué compramos esta casa? ¿Por qué compramos, no sé, el último juguete? Empieza a entender. Empieza a entender este viaje. Porque solo ahí, cuando entiendes que eres parte del ecosistema consumista, como comprador, te puedes transformar en un buen vendedor. Porque vas a entender cada uno de los mensajes que pasan. O sea, no seas impaciente, que es algo que habíamos hablado recién. No seas impaciente. Yo sé que es mucha paja entender todas estas cosas, por eso nosotros queremos las cosas rápido. Nuestra generación quiere las weas al piro. Muy rápido, muy rápido, ahora, ya. Por eso nos saltamos toda esta parte. Y creemos que la investigación es empezar a revisar, oh, ¿quién me compra? ¿Por qué compra este producto? ¿Qué es lo que le gusta? No, 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 no es eso. La investigación simplemente tiene que ver con que entiendas, entiendas que a cada persona que le vas a dar un mensaje, un mensaje, corresponde a un nivel de conciencia sobre tu producto distinto. No es un demográfico, no es un género, no es si trabaja en la NASA o no trabaja en la NASA, o si le gusta la cosmopolitan, o si gana ingresos altos o no. Tiene que ver con que realmente el ser humano siempre quiere ser más. Y para ser más tenemos que explotar esa beta. Eso lo hace un buen vendedor. Un mal vendedor no lo entiende. Un mal vendedor va y reclama porque no le funciona. Un mal vendedor no sabe, por ejemplo, dónde falló y lo que estamos tratando de hacer en esta formación es entender, antes que lleguemos a gastar plata, entender que cada uno de los pasos que hicimos tiene una lógica tremenda. Así que ahí está esta información, ahí está este paso. Ya vamos a pasar ahora entonces a la aplicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!